De regreso, señores, soberanía popular. Bueno, la economía en los últimos meses y ahora días se ha visto muy afectada con lo que es la fiebre porcina, como lo hemos denominado nosotros el COVID porcina. Ahora tenemos el sacrificio masivo de cerdos y una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que ha traído encontronazos en proconsumidor. Vamos a ligar las dos cosas, Luigi, que me imagino que están ligadas con relación a los aumentos de precios en los últimos días. Sí, mira, la última vez que yo recuerdo que vino o que afectó al país la fiebre porcina africana fue en el gobierno del extinto presidente Antonio Guzmán, a la razón del ministro de Agricultura, el ingeniero Hipólito Mejía, donde hubo que hacer lo mismo que se está haciendo hoy, es sacrificar a la población entera porcina del país. Granja, granja que estaba en patio, un cerdo que tenía una familia o una madre que tenía una puerca en su casa que era donde criaba a su porquito para ayudar a la economía familiar, fue erradicada totalmente. Hubo que erradicar la población porcina en ese entonces para poder terminar con esa peste que afectó el país por año 80, 81, y entonces se trajo, después de cierto tiempo se trajo una variedad de puerco para poder comenzar otra vez la crianza y la producción a gran escala. Ahora mismo hay una población de cerdo donde uno anda rondando las 755 mil animales y ya se iba, habían 11 provincias originalmente, primero comenzó por, creo que fue por Dajabón. Sí, o la línea noroeste. La línea noroeste, pero Dajabón básicamente, ahí vino Montecriti y toda la línea noroeste. Y se detectó en 11 provincias, se puso un cordón sanitario para la eliminación de los cerdos, pero ya ha ido creciendo. Porque eso, si no se toman los controles a tiempo, pues sigue aumentando. Entró tres provincias más, Monteplata, San Pedro de Macorí y creo que el Distrito Nacional. Entonces, cuando eso se detecta hay que hacer un cerco sanitario, un cordón sanitario, donde hay que desinfectar la granja, lo que trabajan ahí, los vehículos. Es decir, todo eso hay que eliminar aquellos cerdos que están contaminados. Eso es una situación muy calamitosa porque afecta no solamente a los grandes productores, sino a la industria cárnica también, a la economía de los pobres, porque hay gente que tiene una o dos cerdas en una granja en el patio de su casa, que tienen de ahí dos o tres partos al año y venden esos cerditos y aumentan la economía familiar. Y aquellos grandes productores que abatecen los grandes supermercados, la cadena de supermercados y la grande carnicería, los grandes mataderos, y también la fábrica de embutido, que se va a ver afectada enormemente. Es un alimento esencial para la alimentación de los dominicanos. Se consume tanto cerdo como pollo en este país. Por eso tú has visto que se ha incrementado el consumo de pollo. Sí, bastante. Y hoy veo que las autoridades están autorizando o ya están en camino, autorizaron la importación de 8 millones de libras de pollo para mitigar un poco la falta que pueda ocasionar. Y también autorizaron la producción local en un millón de libras. porque recuerda que para tener el precio de sustentación se controla la crianza tanto de cerdo como de pollo para que no se deprima y para que no falte. Es decir, igual que la producción de arroz, el Estado dominicano sabe cuál es el consumo de arroz, de pollo y de cerdo, de red, de huevo que hay en la población dominicana normalmente y tiene que garantizar el abasto de esa producción para no tener que verse en la necesidad de importar divisas para importar el faltante que pueda haber en el mercado local. Pero al aumentar el consumo de pollo en estos días por la falta de cerdo, que por demás está decir... No por la falta, sino... No, no por la falta. No aparte el sacrificio. Si no es por el tabú que cree la población el consumo. Porque no afecta a la salud humana la fiebre porcina del cerdo. No lo afecta. Eso no quiere decir que si hay un cerdo que esté enfermo, hay que sacrificarlo. No es que la población lo consuma. Pero hay lugares del país, provincia, donde hay grande producción de cerdo que no están siendo afectados por la pandemia de la fiebre porcina, que pueden seguir consumiéndolo. Porque inclusive la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, invita a que consuman la carne de cerdo porque no le hace daño a la población humana la fiebre porcina que poseen los cerdo. De hecho, hay una alegación de la FAO aquí contribuyendo, aportándole al país para la erradicación de la fiebre porcina. Igual que unos técnicos que llegaron del gobierno español, donde también vinieron a ayudar a las autoridades dominicanas, igual que un equipo que donó el gobierno de los Estados Unidos para la detección a tiempo, en el menor tiempo posible, creo que en 48 horas, ahora se puede detectar la enfermedad del cerdo. Pero decirle a la población que sigan consumiendo cerdo porque lo que llegan a los supermercados son de granja sana donde no hay la enfermedad, donde no existe la enfermedad. Y en esa granja se sigue produciendo cerdo. Y se ha establecido el cordón sanitario para que no llegue a esa población que está en producción sana de esa granja. Ahí anuncia el INESPRE que 50 furgones es la cantidad que piensa importar para poder mitigar, porque era de esperarse. Si hay una situación, más el tabú que existe de que el cerdo está en estas condiciones, pues obviamente la gente se va por lo seguro, que es el pollo que es consumo masivo aquí, a todos los niveles. Y entonces, tal como tú decías, ¿cuántos derivados tenemos nosotros del cerdo? ¿Cuántos? Muchísimo. Por lo tanto, es ahí, y ahí quiero hacer el símil, ¿qué es lo que está pasando con Proconsumidor? Proconsumidor ha dado una rueda de prensa esta mañana diciendo que sí, ellos tienen facultad por ley de poder amonestar, de poder sancionar a aquellos comerciantes que se les ha ido la mano, otros por la situación normal tienen que aumentar, pero también hay autismo en eso. Pero aquí hay que primero ver la ley. Y yo no soy abogado, Eddie Alcántara es abogado, entonces, con la sentencia que aparentemente fue un juez de instrucción, creo que fue, no, la tercera sala, se hace énfasis de esa resolución. Pero entonces, tenemos alzas indiscriminadas y otras que sí valen la pena, porque si usted, por ejemplo, logra conseguir pollo en buena ley y lo pueda vender, pues es lógico que venga el incremento normal, a veces porque lo conseguiste de otra granja más lejos, o por si tú no tienes cerdo y la gente lo que va buscando es pollo y tú tienes pollo, pues entonces generalmente genera un alza en el precio. Sí, hay que ver la sentencia en detalle para ver lo que afecta y hay que ver la ley que crea ese organismo de ProConsumidor para ver qué lo faculta. Ahora, tú puedes estar seguro que los legisladores tomaron en cuenta la creación del organismo y cuando hicieron la ley, la parte de la sanción, porque tú no puedes solamente ser fiscalizador sin tener consecuencias. La facultad de sancionar. Porque si tú no sancionas, entonces de qué te vaya a ti decir que está mal una cosa si no lleva consecuencias la violación de eso. También hay que ver la sentencia, como te digo, para ver en qué se basaron los jueces de la tercera sala penal o civil, creo que y comercial, de la Suprema Corte de Justicia, donde ellos emitieron una sentencia prohibiendo a ProConsumidor el tener que sancionar aquellos negocios comerciantes que estén violando las disposiciones que rigen en materia de comercio la República Dominicana. Aquellos que violan, por ejemplo, como ahora, como dice Jacín, el tema del incremento indiscriminado de muchos de los productos, aquellos que venden productos ya vencidos. Es decir, hay una serie de cosas que la misma ley contempla, que le faculta a ese organismo poder sancionar, o no sé si sancionar ahora, porque con esta ley no se sabe si podrán sancionar. Pero eso yo creo que tendrán que verlo en detalle y acudir al Tribunal de Alzada, que es el Tribunal Superior, el Tribunal Constitucional, para determinar la validez de la sentencia o no y la facultad que tiene el organismo ProConsumidor para poder fiscalizar y poder aplicar las sanciones por la violación a la disposición. Por ejemplo, antes era el tabú del control de precios, y viene el control de precios, ¿verdad? Ahora, o en los últimos años, la señora Paulino que estaba ahí y mi profesora Nina del Castillo tienen renombre, aparte de su formación, porque pasaron por ahí. ¿Y por qué tienen ese renombre? Por la facultad sancionadora que tenía en ese momento. ¿Cuántos supermercados Nina del Castillo certificó que vendían productos vencidos y le ponía la etiqueta ahí, suspendido por tal y tal cosa, sancionado, ley, qué sé yo, eso lo vi yo. Y el caso, por ejemplo, de la salsa de los juguetes y los de Viernes Negro, por ejemplo, cuando habían esas fechas que la gente aprovecha y hace una campaña engañosa, todo eso ellos lo hacían por ahí, por esa misma ley. Entonces, no entiendo cómo varía ahora que está Edi Alcántara ahí, que por demás es un muchacho abogado que es inmurioso y siempre quiere estar chequeando todo con mucho ánimo para salir bien. Entonces, esa parte me gustaría, no sé si el Tribunal Superior Administrativo o el Tribunal Constitucional como último tribunal, ¿verdad?, de esa alta corte pudiera chequear qué verdaderamente cuál es la facultad que tiene, si es sancionadora o no. Porque de nada nos vale, por ejemplo, que, ah, pero el supermercado X tiene el pollo a tanto. Hoy, porque usted es que hacer cerdo y la gente va a comprar, la mayor de las personas van a cerdo ahora, a comprar pollo. Y por eso usted se va a envalentonar y va a cobrar más de la cuenta. Como ahora me llega, mire un amigo aquí que compró una libra de pollo a 100 pesos, ¿me acaba de escribir ahora? O sea, es imposible eso. Claro. Entonces, tiene que haber un organismo que fiscalice y que pueda aplicar la sanción de correspondiente porque, de lo contrario, entonces estaríamos a merced de los comerciantes para que ellos pongan el precio que quieren de oferta y demanda. Y no puede ser así. Porque todos los productos que usted fabrica, que usted produce, sea agrícola, pecuario, porcino, bovino, de cualquier índole que sea, tiene un costo de producción y tiene un margen de comercialización que usted tiene que tener. No se puede salir de ahí. Y para eso está ese organismo que se creó. Vamos a hacer un llamado al amigo Eddie Alcántara para que venga a este espacio. Claro. Nosotros podemos dar disposición a este espacio para que él venga a explicarle al país lo que conlleva esa sentencia y lo que le otorga la ley a ese organismo para que pueda sancionar, ficalizar y sancionar a aquellos comerciantes y a aquella empresa que violen lo que está estipulado en la propia ley. Así es, señores. Vamos a una pausa, no sin antes decirle que Vialgas es el gas de los dominicanos. Vialgas, en la Presidente Vázquez, 809-699-1953, allá lo va a atender la bella Yuberqui para cualquier necesidad que usted tenga, cafetería, supermercado, grandes hoteles, restaurantes, Vialgas en la solución. Vialgas, en la Presidente González, 809-699-1953. Vamos a una pausa, en breve volvemos aquí a Soberanía Popular.